Aquí estoy todavía, subiendo el puerto este que me he encontrado aquí en el sur de Serbia. Lo que pasa es que el problema es que cada vez está más inclinado y ahora lo que era la pequeña carretera que había, ahora se ha convertido en pista de tierra. El sur está lleno de rocas y de barro, pero el problema es la nieve y el hielo. Pero bueno, llevo ya 10 kilómetros subidos, a ver si no tardo mucho más y puedo acabar de subirlo y empezar a bajar porque solo me quedan unas 2 horas de luz. Hasta luego.